Melgar, Arequipa y el Perú entero te saludan y te veneran. Dignas autoridades, damas y caballeros, niños y jóvenes. En estos 200 años de su desaparición, una caricatura de Melgar recorre con un fantasma equívoco en nuestra memoria colectiva. Esa leyenda nefasta dice algo así como que Melgar, descorazonado porque Silvia no le correspondió en amores, prácticamente se suicidó metiéndose a las huestes de Kumacaba. Falso de toda falsedad. Mariano Melgar amó al Perú y soñó y luchó por su independencia mucho antes de conocer a Silvia, como también durante y después de sus escarceos amorosos con ella. No se debe seguir tapando la grandeza de un patriota y un ser humano ejemplar con el amor que su sensibilidad ensalzó y le causó más dolores que satisfacciones. Pero no solo la nefasta caricatura de Melgar lo desfigura, sino que hasta la devoción popular que tenemos los arequipeños por él, lo convierte solo en un personaje de la historia arequipeña y los inscribe... Pero no solo la nefasta caricatura de Melgar lo desfigura, sino que hasta la devoción popular que tenemos los arequipeños por él, lo convierte solo en un personaje de la historia arequipeña y los inscribe a una significación local. Pero no, Mariano Melgar con su vida, con sus poemas y con su sacrificio patriótico es mucho más que eso. Es un ejemplo y personaje de talla universales. Es un héroe nacional y un precursor de nuestra independencia nacional. Veamos por qué. Melgar, mucho antes de enamorarse de Silvia, como estudiante y luego como bibliotecario del seminario, estudió en sus idiomas originales a los ideólogos de la revolución francesa y de la independencia de los Estados Unidos, y comenzó a soñar en conseguir para su pueblo esos ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Asimismo, el joven Melgar, con otros jóvenes ilustrados, entre los que se contaba su más grande amigo, mentor y colega de cátedra en el seminario, don José María Corbacho, integró y fue secretario de la Tertulia Literaria, una especie de sociedad secreta que se reunía en algunas casas de las afueras de la ciudad para que sus socios comentaran las nuevas ideas de esa época vertiginosa que estudiaban con fervor en los libros y sobre todo para que soñaran e imaginaran en cómo se podía libertar a su pueblo de la dominación española. Promulgada la Constitución de Cádiz de 1812, que Arequipa juró respetar el 22 de diciembre de ese año, en febrero de 1813 se procedió en Arequipa a realizar la primera elección popular de las autoridades locales de toda nuestra historia. En la ocasión se formaron dos partidos, los conservadores y los patriotas. Mariano Melgar promovió y trabajó por los patriotas quienes triunfaron, y entre otros lograron la elección de Nicolás de Araníbal y Pedro Domingo Macías como alcaldes de Arequipa de primera y segunda nominación. Por este triunfo, la alegría patriótica, cívica y política de Melgar fue mayúscula, por lo que escribió su oda a la libertad, que consta de 198 versos, de los que sólo leeré 18. Por fin libre seguro puedo cantar, rompióse el duro freno, descubriré mi serio y con lenguaje puro, mostrará la verdad que en él se anida mi libertad civil bien entendida. Oíd, cese y el llanto, levantad esos rostros abatidos, esclavos oprimidos, indios que con espanto del cielo y de la tierra sin consuelo, cautivos habéis sido en vuestro suelo. Despotismo severo, horribles siglos, noche tenebrosa, huíd, la India llorosa, el sabio despreciado, el orden entero, sepan que expiró el mal y que hemos dado el primer paso al bien tan suspirado. Es notable que Melgar Alasazón, un joven de sólo 22 años, era consciente de que esa primera elección del ayuntamiento arequipeño por votación popular y no por imposición del virrey español, era el primer paso al bien tan suspirado, que no era otro que la independencia del Perú. Pocos meses después, en agosto y noviembre de 1813, cuando triunfa la rebelión de los hermanos Angulo en Cusco y una expedición de los rebeldes cusqueños viega de equipa dirigida por Vicente Angulo y Mateo Pumacagua, a la que se enroló Melgar, la alegría y el fervor por la libertad del Perú que sentía Melgar en esos sobresaltados días, los plasmó en su marcha patriótica, que bien podríamos considerar nuestro primer himno nacional. Ya llegó el dulce momento en que es feliz Arequipa y en mi suelo se disipa el despotismo feroz, ya se puede a boca llena gritar que la patria viva, que la libertad reciba, que viva nuestra nación. Cayó el monstruo detestable que en nuestra servicia ha estado 300 años ahogado la justicia y la razón y en su lugar se levanta la oliva de la victoria que borrará la memoria de los siglos de opresión. Levantad pues hijos bellos del Perú siempre oprimido, incrementad el partido de esta grande redención, ved que el cielo nos protege y que salen los efectos mayores que los proyectos que el patriotismo formó. No se encuentre un hombre solo que no empuña aguda espada y arroje a su negra nada al piránico español, pues las heridas gloriosas que en el campo se reciban harán que sus hombres vivan muerto el despot de escuadrón. Suena en fin en todas partes con las voces y los hechos que no vivan nuestros pechos y no logran este honor. Viva, viva eternamente el patriotismo peruano, vive el suelo americano, ¡Viva su libertador! Estos vibrantes versos los escribió nueve años antes del 28 de julio de 1821 y doce años antes de la batalla de Acucho en 1824. Por ser un ideólogo de la independencia, por ser su poeta más fino, por ser un patriota consecuente que al llamar al combate en sus versos los refrendó enrolándose en las fuerzas patriotas y luchando en Humachir hasta caer prisionero, cuando bien pudo escapar al ver que la derrota era inevitable y él era un joven atlético de 24 años. Pero no, se quedó al pie de cañón a luchar hasta que fue detenido. Por eso Melgar es con notable y total merecimiento precursor de la libertad del Perú y héroe nacional del Perú. ¿Alguien puede dudar de su condición suprema de patriota ejemplar? ¿Alguien puede calificar que su sacrificio patriótico totalmente lúcido, consciente y teóricamente fundamentado fue un suicidio por decepción amorosa? Lo que sucede es que en la historia del Perú que peca de un exacerbado centralismo en que sólo se ocupa de Lima en cuanto a habitáculos del epicentro del Estado peruano, no hay lugar o no se valore en su real trascendencia los hechos heroicos de los más llamados provincianos o indios como fueron los miles de compatriotas cusqueños, punenios y arequipeños que ofrendaron sus vidas en la rebelión de los hermanos Angulo. Sin lugar a dudas, la gesta patriótica más importante de nuestra independencia. Desde 1999 soy el primero en sostener y esta es una ocasión excelente para reiterarlo que Mariano Melgar fue el primer luchador contra la discriminación racial no sólo en el Perú y América sino uno de los primeros en el mundo entero y este descubrimiento mío lo ubica Melgar no sólo como un hombre extraordinario para Arequipa y para el Perú sino para la historia de la humanidad y no se crea que peco de exagerado. La discriminación racial es tan antigua como el género humano y aunque seguramente hubo luchadores contra ella en la antigüedad recién en el siglo XX se personifica con luchadores como Rosa Parks, Martin Luther King y Malcolm X. Las Naciones Unidas recién el 21 de diciembre de 1965 adoptó la Convención Internacional Pertinente. Ahora, en el siglo XXI la FIFA promociona el desterrar el racismo de los estados. Hoy, 200 años después que Melgar iniciara esta lucha contra el racismo y la discriminación el Congreso de nuestra República se propone y ya se viene en dictar leyes al respecto. Mariano Melgar amó a los seres humanos sin distinciones de sexo, raza, situación económico, religión. Permítanme referirles una de las fábulas que casi nunca se mencionan cuando de poesía melgariana se trata pues se prefiere resaltar al poeta que canta su amor frustrado ocultando al pensador lleno de sensibilidad social humanismo y patriotismo. La siguiente fábula después de 200 años de escrita cae como carbones encendidos en las manos y en las almas de la mayoría de gentes de nuestros días que discriminan a otras gentes especialmente a nuestros compatriotas andinos despectivamente llamados indios. Escuchemos a Melgar con atención y reflexionemos. El cantero y el asco Nos dicen ciertas gentes que es incapaz el indio Yo voy a contestarles con este cuentecito Bajaba una mañana un cantero rollizo repartiendo y lanzándola tirazos y gritos sobre su infeliz tropa de cargados borricos ¡Qué demonios de brutos! ¡Qué pachorra! ¡Me indigno! Los caballos son otros tienen viveza y brío pero a estos no los mueve ni el rigor más activo Así clamaba el hombre más volviendo el hocico el más martagón de ellos en buena paz le dijo ¡Tras cuernos, palos, vaya! ¡Nos tienes mal comidos! ¡Siempre bajo la carga! Y exiges así el brío y con azote y palo pretendes conducirlos y a unos culpas de lernos estando en fiel motivo Con comida y sin carga como se ve el rocino aprendiéramos luego sus corbetas y brincos pero mientras usista nuestro infeliz destino bestia el que se alentara lluevan azotes lindo sorma y cachaza ¡Vamos! ¡Para esto hemos nacido! ¿Un indio si pudiera no dijera lo mismo? Con esa pregunta ¿Un indio si pudiera no dijera lo mismo? Melgar nos reta nos enseña y especialmente nos pide que no discriminemos a nuestros compatriotas Indudablemente que la lección que nos dio Melgar hace más de 200 años de no discriminarnos entre nosotros los peruanos todavía no la hemos aprendido Esta fábula debía enseñarse en todas las escuelas de Arequipi del Perú hasta que los jóvenes y niños la entendieran y recitaran como el bendito Y no se crea que su lucha contra la discriminación se quedó solo en las fábulas que escribió o en su buen corazón de poeta No, ahí no se quedó Melgar Puso en práctica su forma de pensar como una forma de vida y precisamente en lo que más le gustaba hacer escribir poemas y componer canciones se acercó a los indios y mestizos que en su tiempo no solo eran vilipendiados discriminados, maltratados sino que eran considerados prácticamente como muebles o animales o salvajes y él sí tuvo oído y sensibilidad para considerar que los indios discriminados eran tan humanos como él y por lo tanto sujetos creadores de belleza por eso escuchó y valoró sus canciones tristes que después llamamos yaravíes y él, uno de los jóvenes más cultos del mundo de su época comenzó a crear poemas y canciones a la manera o del mismo modo que los indios discriminados y pudo enriquecer el yaraví que provenía del jarahui preincaico e incaico fundando la verdadera poesía y música popular del Perú y entroncando la estética de nuestras culturas ancestrales con la de la cultura occidental finalmente tengas en cuenta que los hombres de Pumacao y Vicente Angulo a los que se integró Melgar eran en su casi totalidad compatriotas andinos más llamados indios Melgar no tuvo ningún prurito para sumarse a ellos y nos dio el ejemplo de pelear codo a codo con ellos y morir como muchos de ellos por la libertad de la patria en las pampas de Parcarimayo ¿alguien puede negarle su condición de haber sido un personaje extraordinario no solo para Arequipa y Pérez Perú sino para la historia y la humanidad? ¿alguien puede negarle su condición de precursor en la lucha contra el racismo y la discriminación racial en el mundo? ¿alguien puede negarle su condición de fundador de la literatura y la música popular peruanas y del entroncamiento de la estética de nuestras culturas ancestrales con la de la cultura occidental? ¿alguien puede negar su condición de precursor del romanticismo literario en la cultura occidental? nadie el bicentenario de su sacrificio patriótico motive a que las instituciones políticas académicas, educativas, artísticas y militares de nuestra patria trabajen porque se le reconozca como tal en el mundo entero pero sobre todo trabajemos para que nuestros niños y jóvenes tomen de Mariano Melgar un joven como ellos su ejemplo de vida niños y jóvenes peruanos como Melgar esfuércense más en estudiar y ser mejores cada día amen más al Perú a la libertad al futuro y al desafío de hacerse a sí mismos identifíquense más con nuestros valores culturales siendo al mismo tiempo universales y modernos y destierren el racismo y la discriminación racial entre peruanos salve Melgar Arequipa y el Perú te saludan y te veneran